los fanáticos de the beatles ahora sufren el luto de uno de los máximos conocedores de esta banda de liverpool se trata de manuel guerrero magaña quien murió este miércoles 14 de octubre según informaron las emisoras del grupo radio centro de méxico donde este locutor de 65 años trabajó por más de tres décadas aunque no se ha mencionado la causa de su deceso me entristece comunicarles que nuestro compañero manuel guerrero ha trascendido mencionó adolfo fernández cepeda mejor conocido como la voz universal gracias manuel por tus sabrosas pláticas anécdotas y apoyo que siempre me diste en la estación desde que te invité a trabajar con nosotros desde hace muchos años gracias manolo viaja a través del universo eres un diamante más en el cielo de diamantes de lucy ya estarás platicando con john lennon y george harrison me duele decir adiós pero encontramos consuelo en los maravillosos momentos que compartíamos contigo la pasión de este comunicador por la banda de liverpool lo llevó a crear y conducir la emisión radiofónica club de los piers que se mantuvo al aire por más de 30 años incluso en algún momento fue tal el éxito de este programa que se transmitía dos veces al día de hecho el presentador acuñó la frase que la piromania siga siendo universal